¿Qué onda suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, amigos. El día de hoy, pues bueno, estuvimos agarrando la peda el día de hoy, estuvimos dándonos unas cubitas. Mucho glu glu glu. Mucho, mucho peces en el río. La verdad, estuvimos pasando chido el día de hoy y pues la verdad, Hugo nos acompañó a la peda que estuvimos, pues teniendo el día de hoy, él se hizo algo de noche y dijimos güey, ¿por qué no podemos grabar un videíto de YouTube? Aprovechando que Hugo está súper, súper pedo. Podemos hacerle una bromita. Hugo se la da de súper fiel. Un clásico. Dice que no engaña a sus novias. Su tío es fiel. ¿Sí les contó que tiene dos novias? No. ¿Tiene dos novias? O sea, es poliamor, tiene poliamor ahorita. Con dos chavas. Pero se las da de súper fiel con ellas. Pero el día de hoy vamos a hacerles creer que pues ustedes dos estuvieron con él. Vamos a ver cómo reacciona para ver si se lo toma bien, se lo toma mal, se enoja o no se enoja. Y yo siento que para ponerlo un poco más interesante, estaría chido que yo le marcara a su novia. Con todos y no pa' qué. Para ponerlos en contexto, Natalie que es una de sus novias vive cerca de aquí. Entonces si le digo, güey, está con dos viejas ahorita, ven para que veas qué pedo y lo tuerce en la movida, estaría cagado. Obviamente si se las intenta ir a los golpes y así. No se agarra. No. Vamos a ver cómo reacciona. Esperemos que Natalie me conteste y si no, si no me contesta. No, si no me contesta, ustedes lo despiertan. Pero es que, güey, ustedes lo vieron, está súper anal, ¿no? Sí, es verdad. Modo bulto, modo bulto. Entonces vamos a ver cómo reacciona. A lo mejor ahí estando modo anal, se le afloja un poquito y dice, ay, vengas el pa' acá. Los amigos, se va a poner buena la borbita el día de hoy. Dejen su próximo like, suscríbanse al canal y síganos en nuestras redes sociales que se los voy a estar dejando por aquí. Comenzamos con el video. Y a todos lados menos pa' la casa. Ok, bueno, ¿están preparadas? Sí. Qué emoción. Qué emoción. Güey, ¿qué piensan que vaya a pasar? Putazos. Yo creo. ¿No le tienen miedo a nada? O sea, termina llenando. No sé, yo me sentiría mal y lloraría y me la vergaría. ¿Cómo qué pedo? Yo me la vergaría y después lloro. ¿Pero a quién? O sea, si te pasara. Si fuera la novia, o sea, yo me la vergaría y después lloro. Pero no, a ella no le gustan mucho los golpes, entonces no creo que me hagan los golpes. No creo que me hagan los golpes. Se tiene que defender. Tiene razón lo que dice. Se tiene que defender, dice. Ok, se me acaba de ocurrir. Miren, él ahorita está modo anal. Tenemos de dos opciones. La primera es de que ustedes lo despierten así como con cariñitos y ver su reacción. Acomodo una cámara ahí. Un agua. A ver cómo reacciona con esto. Esa sería la primera opción. O la segunda es de que ustedes ahorita vayan, se acuesten al lado de él y yo le tomo una foto y se la mando a su novia. Ellos estarían chidos. Bueno, pues qué buen amigo, ¿eh? Sí. Echándole al agua así de obreza. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuándo vas a la casa? A mí invíteme cuando sea, yo les caigo. No, ¿a qué hacer eso? ¿A qué hacer eso? Vamos a ver cómo reacciona su novia. Si no me contesta, pues ya hacemos eso. Si veo que no me contesta, pues ya borro hasta la foto. Le digo, ay, güey, me equivoqué o algo así. Ok. La verdad tengo miedo, pero vamos a hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Están subiendo las manos. ¿De verdad? Los nervios. Me ponen nerviosas. Besos. Ey, pero no hagan ruido. Ey, no lo vayan a chupar ahorita, ¿eh? Esto no era parte del trato. No, güey, no hagan ruido, no hagan ruido. A ver, vaya, vaya. Se ve una persona así. No, está. A ver, acuéstense y voy a tomar la foto. Ok, ahí va la foto. Ok. Ya, véngase, véngase, véngase para que nos vaya a despertar. Véngase, véngase. Güey, ¿están conscientes que ahorita puede haber p***azos? Sí, o sea, sí vive cerca su novia, ¿eh? Entonces, sí puede venir de que... Ok. Se la voy a mandar y a ver si nos contesta. Bueno, amigos, pues ya toqué la foto. Está aguitada porque no hubo lengüetazos. Amigos, voy a mandar la foto a Natalie porque ella vive cerca de aquí, entonces, pues, puede que esté en línea, puede que me conteste, puede que vea la foto. ¿Están nerviosas? Sí, a ver. Yo creo que no ha terminado. A ver, yo creo que... Ella quiere lengüetazos. Bueno, voy a mandar la foto y a ver si me contesta. ¿Están listos? 11-28. Ok, a ver. A ver qué pasa. Güey, ya me contestó. O sea, de qué emp***za. Ok, a ver, déjenle. A ver, le voy a... Güey, yo pensé que no iba a contestar, güey. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Están preparadas? Lo más seguro es que sí se ven, güey, porque vive aquí muy cerca, güey. Literal, vive muy cerca. A ver, le voy a mandar la foto. Sí se ve muy tentador, ¿no? A ver, yo creo que... ¡Ay! Dios mío, ¿qué es eso? Ay, ¿qué no pasó esto? No, yo... No, no, no. Ahí sí. ¿Qué no pasó? No, mam... Yo llego y... ¿Querías ir a tu novio así? Llego con el cuchillo. No lo siento, no sé. A ver, venga. Vamos a mandársela. Que Dios... No sé. Le voy a mandar un audio, le voy a mandar un audio. A ver, grábame. Güey, pues es que nos fuimos de peda. No, mami, me está marcando. Me cortó el audio, güey. No. A ver, callé. Bueno. Javier, ¿qué mamada? ¿Qué mamada es esta? Es una puta broma, ¿verdad? No, güey. Javier, ¿qué putas? No, güey, no es una broma. Es que nos fuimos de peda, güey. ¿Por qué me mandas a mí esto, a mí? ¿Qué perra? Nos fuimos de peda, güey. Y... Y Hugo, pues se metió con unas morras, güey, a su cuarto. Que conocimos ahorita en la fiesta. No, es una puta mamada, güey, para allá, Javier. No, güey. No, no, güey. No quiero que haga pedo, güey. Por favor, a ver, ¿por qué me enviaste entonces la puta foto? ¿Para qué me la enviaste? Pues que, güey, no sabía si decirte o no, güey. La neta me la estaba pensando muy cabrón, pero la neta no siento que esté bien, güey. Pues no, no está bien, Javier. No está bien. O sea, independientemente de que tengamos un poliamor, o sea, no tiene por qué hacer estas pendejadas, Javier. Voy para allá. No lo despiertes, Javier. Me voy a enojar contigo porque ya me mandaste la foto. Me la voy a madrear. No, güey, no. Aguanta. Aguanta, Nathalie. Me colgó, güey. No. No, es que se ven bien sexys, güey. O sea, no. Güey, que, güey, me mamé. Se mamaron, güey. Güey, ¿qué vamos a hacer cuando llegue? O sea, pero vamos a estar en posición de cómo nos... Mira, ya me está mandando más mensajes, güey. Me está mandando más mensajes. Me está mandando más mensajes. Tipo, ya estoy abajo. Me teletransporté. A mí ya me da miedo. A mí ya le llega y... No, o sea, vive como a 5 o 10 minutos. Yo creo que hasta corriendo se va a venir. Ve, no deja de mandar mensajes, güey. No quiero ni revisarlos, güey. Yo creo que sí la cagamos, ¿no? Que se repita. Güey. Fue tu idea. Fue tu idea. Esperemos no se empujen mucho, güey. O sea, esperemos no se pase a otro nivel este pedo, esa broma, ¿eh? Yo creo que, amigos, ahorita voy a acomodar las cámaras. Vamos a ver ahorita la reacción de Nathalie. Ya no le voy a contestar, no le voy a decir nada, así que se quede con la intriga. Ustedes ahorita se van y se acuestan ahí al lado de Hugo. Y para que ahorita, en cuanto llegue, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a valer madre, ¿están listos? Qué bueno, ¿no? Pero va. Bueno, pues vamos a darle. ¿Dónde está? ¿Dónde está Javier? No, Javier. No, Javier. ¿Por qué me enviaste eso, cabrón? No, no, no me voy a encargar, Javier. No, no quiero cuidos. Ah, no quiero cuidos, si me enviaste la foto. No, Javier, déjame pasar, por favor. No, no quiero cuidos, güey. Javier, Javier, estas son mamadas, de verdad. No le voy a pasar una mamada más, por favor, déjame pasar. Ey, cabrón. Cabrón, ¿te me levantas? Te me levantas. Natalie, Natalie. Te me levantas. Rápido, güey. Rápido. Natalie, cálmate. No, güey. No, son mamadas. Levántate. Le voy a hablar a Evelyn. Le voy a hablar a Evelyn. No, Natalie, tú dijiste que ibas a compartir. No, Javier. Tú dijiste que ibas a compartir. Con Evelyn nada más, Javier. Es un trato que tenemos nosotros tres, no con otras tipas, güey. Levántate. ¿Qué onda, Evelyn? Te me levantas. ¿Cuál chela, cabrón? ¡Muévete, levántate de ahí! Y ella quiere... Nada, Natalie, solo... Te voy a partir tu madre, neta. ¡Que te levante! ¡Que te levante! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¿Por qué lo estás haciendo? Güey, me lo voy a meter. Tú cállate, tú no te metas. Anda, ya te pinche marihuana. No lo tantes mal, güey. Esto, se va a enterar Evelyn de esto, güey. Neta, eres una puta mamada. Soy su novia. ¿No sabía que soy su novia? Tiene novia, porque no sabían. Tiene novia, güey. Güey, solo estaba un rato con ellas y ya. Javier, tú también tienes la culpa, neta, güey. ¡No! ¡Te decepcionas tú, cabrón! Pero yo no hice nada. Nos fuimos de pela, güey. ¿Tú? Pero nos fuimos... ¡Ey, Natalie! ¡Nathalie! ¡Nathalie, espérate! ¡Nathalie! ¡No, Javier, no! ¡No es su culpa, güey! ¡No es su culpa! ¡No, Javier! ¡No es su culpa! ¡Fue el alcohol! ¡Fue el alcohol y el exceso, güey! ¡Fue el puto alcohol, Javier! ¡Sé compartida, güey! ¡Que te levantes! ¡No lo trates así! ¡Ni m***a! ¡Fue el tete chilear a tu madre de ahí! ¡Qué p***as! ¡Fue el alcohol! ¡No lo sueltes así! ¡Qué pedo! ¡Tú cállate! ¡Tú no te metes! ¡Fue el alcohol! ¡Te prendió esta mierda! ¡Fue el alcohol! ¡Te prendió esta mierda! ¡No te sé compartida, cabrón! ¡Yo te lo mandé porque no pensé que le voy a poner así! ¡No, güey! ¡No, Javier! ¡Una cosa es el puto, güey! ¡Fue el puto! ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué no estás viendo? ¿No estás viendo? ¡Qué pedo! ¡Qué mamada! ¡Ve! ¡El p***o cinturón! ¡Ve! 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 ¡¿Cómo estás, cabrón?! ¡Tienes que ver! ¡Eve se va a enterar de esto! ¡Eve se va a enterar de esto! ¡Ya valió madre! ¡Vas a ver, cabrón! ¡No, güey! ¿Cómo que qué pasó? ¿Cómo te haces p***o, neta? ¡Javier! ¡Nathalie! ¡No mames, Javier! ¡Ni tú, neta! ¡Neta! ¡Eres una mamada! ¡Yo no fui! ¡Eres una mamada! ¡Vas a ver! ¡Yo no fui! ¡Ah, no fuiste! ¡No! ¡No! ¡Y lo ponés bien pedo! ¡No! ¡Y se guías en su cagadero! ¡Y me mandas fotos todavía para que yo venga con este p***o! ¡No! ¡O sea, Natalie! ¡Natalie! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Le voy a hablar a Eve! ¡No! ¡No le hable! ¡A la vida que te vamos a contar las dos! ¡No! ¡No! ¡No le marques! ¡No le marques a Natalie! ¡Natalie, eso es una broma! ¡Eso es una broma! ¡No, Javier! ¡Eso es una broma! ¡Eso es una broma! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que es una broma! ¡Estábamos! ¡Ey! ¡Natalie! 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 ¡Te lo juro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Estábamos cristiando! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que hubo un 100 superfiel contigo y con Evelyn! ¡Te lo juro! ¡No, wey! ¡Somos una mamada! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Mira! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está la cámara en el cuarto, wey! ¡Estamos! ¡Wey! ¡Perdón por hacerte venir! ¡Estás hasta la madrugada! ¡Pero la verdad! ¡Eres el elemento para la peda, wey! ¡Y que si no le digo que salga unas morras no se va a venir! ¡Natalie! ¡Unete! ¡Estoy feliz y enojado! ¡O sea, Hugo está a Anar, wey! ¡Hugo está a Anar! ¡Se puso a Anar en la peda! ¡Él murió! ¡Y dije, wey! ¡Le voy a hacer algo! ¡Voy! 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 ¡Voy a rachar el tiempo! ¡No, de verdad! ¡Fue! ¡Está anar! ¡Oye, te enseñan los clips! ¡Está grabado, wey! ¡No te enojes! ¡Todo que era que me gustara! ¡Ya no me crea, amigos! ¡Pero ahorita les voy a enseñar los clips para que se calmen! ¡Ahora no me pesa! ¡Hoy va a haber succionada! ¡Quiera o no! ¡Una lamedita!